Doctor Rodríguez, director regional de salud, vamos a investigar este caso de la muerte de este bebé, Adam Alexander Jiménez, en el que sus familiares denuncian una mala práctica por parte de una doctora en el hospital de Nagua, al aplicarle dos veces la misma vacuna y que esto le provocó la muerte. Hay que investigar este caso. Por favor, doctor, confiamos en usted. Vámonos un poco atrás entonces, señor director. Ayer el Senado aprobó los 45 días de estado de emergencia que pidió el presidente de la República. La resolución ahora pasará a la Cámara de Diputados. En el Senado contó con la mayoría de los votos de los legisladores presentes. 45 días más de estado de emergencia. Ustedes saben que en este mismo decreto, el viernes, el presidente dispuso que el toque de queda continúe hasta el día 30, que es cuando termine este estado de emergencia, igual el toque de queda. Habría que ver si a partir del día primero de junio, que es que entrarían en vigencia estos 45 días que pidió el presidente, entonces se dispone otra cosa con respecto al toque de queda en el país. Nos vamos entonces con el colegio médico. Ahora es contra la ARS humano, la huelga de los médicos. Atención, los pacientes de humanos, los usuarios de la ARS humano, que son la mayoría, ese es el seguro mayoritario, la ARS mayoritaria en el país. A partir del lunes, los médicos no van a recibir el seguro médico de humanos. Es la paralización de la semana que viene por parte del colegio médico pidiendo una serie de mejoras en los honorarios médicos y otras reivindicaciones. Lo que deberíamos de hacer una huelga somos los usuarios, que vamos a ser perjudicados cada vez que hay una de estas paralizaciones, que estamos de acuerdo con la reivindicación de los médicos, porque es cierto que pagan poca cosa por eso, por cada una de las labores de los médicos. Pero que en definitiva, sea que sea por la parte privada que se le pague a un médico o sea a través del seguro, nosotros somos los más perjudicados. Entonces, hay que buscar una fórmula en la cual lo que nosotros pagamos de per cápita no sean los que tengan la mayor tajada, los grandes empresarios, dueños de las ARS en el país. Buenos días, Héctor, tú sí eres un gran amigo de los médicos. Lo que pasa, buen día, José Manuel. Oye, José Manuel, los médicos, los médicos son buenos porque ellos salvan vida, pero muchas veces... Lo demostraron en la pandemia los médicos que son los mejores. Oye, José Manuel, José Manuel, muchas veces le paga a ellos para verle la cara. ¿Cómo? Para verle la cara, que le paga muchas veces para verle la cara. ¿Pero cómo así? Bueno, que tú entras a una consulta y te preguntan qué tú tienes, qué te sientes, y tú le dices tú lo que tú tienes y ellos te recetas por eso. ¿O es mentira? ¿Pero qué es así? Tú eres como un amigo mío, mira. Oh, es así. ¿Eres tú que tienes que decirle? Oye, José Manuel, cuando usted va a un médico, el médico tiene que chequearlo. No, usted decirle lo que tiene. Usted paga a él para decirle lo que tiene. Ah, pues tú eres... ¿Tú crees que es don de Beijing, que tú vas, que va a adivinarte? Pero, José Manuel, ¿de qué forma, de qué forma tú le recetas a una gente si tú no lo examinas ni nada? Ok. Lo del examen sí. Estoy de acuerdo contigo. José Manuel, pero oye, que tienes que mandarlo a chequear. Es que hay mucha gente, oye. Y entonces yo le cobro 300 pesos ahí seguro. Ajá. Y si tú vas, te quieren cobrar y dormir a ti solo. Sí. ¿No es mentira? Sí, 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 es cierto. Oye, José Manuel, yo vi un entierro ayer que iba como con cinco gente, como a las siete de la noche. Debe ser muerto de COVID. Bueno, yo dije, bueno, ese no tiene familia. No. Y la AME estaba, oye, la AME estaba, a las siete de la noche, en la Luperón con 27 ahí. Sí. Amarrando todo lo infeliz. Sí, 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 ese es su trabajo. Y no aparece un Pablo Escobar que le mete una bomba ahí. Espérate. No, 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 tan temprano, no, no tenga esos terrorismo. No, que cualquiera no quisiera ver la gente de Pablo aquí. La policía aquí, ya tú sabes, porque ellos pagaban los tombos carísimos. No, hombre, si nosotros lo más que tenemos es uno que prende una goma. Bueno, pues estamos feos, José Manuel. Ya tú sabes, papá, cuídate. Ok. Vamos a darle paso a esta otra llamada. Buenos días. Buenos días, mi hermano. ¿Cómo está usted, José Manuel? Bien, hermano, a la orden. ¿Cuál es el ojo del doctor, del cirujano dominicano y del internista? Ajá. ¿Usted no lo sabía? No. El del cirujano es, opere, opere lo que tiene, dinero. Ajá. Y el otro es, o interne lo que tiene el coronavirus, aunque no lo tenga, para sacar cuarto, mi hermano. Esto se jodió. Cuídese, mi hermano. Ok. Muchas dificultades han vuelto a sufrir los dominicanos con el caso del COVID-19, sobre todo en el Gran Santo Domingo, para encontrar una cama para pacientes de COVID. Muchos problemas, muchos problemas hay con las camas. Incluso el gobierno reconoció que hay un problema en el Gran Santo Domingo de esto. Uno de los problemas es porque las clínicas ya habían quitado la cantidad de camas disponibles que tenían para COVID. Y ahora el gobierno tuvo que intervenir de nuevo para que pusieran mayores capacidades para COVID, sobre todo, como decíamos, en el Gran Santo Domingo. Pero la situación de disponibilidad de camas con este repunte del COVID-19 en la capital está difícil. Buenos días, Camilo. Buenos días, mi hermano. Buenos días. Hermano, donde hay problemas, que además tiene problemas con muchos funcionarios, que están ahora asustados. ¿Cómo así? Sí, porque tú no sabes que ahora César, el abusador, está como yo. Sí, sí, sí. Hay gente que no se ha dado cuenta. Hay gente que no se ha dado cuenta que los últimos dos que han caído, que precisamente son del PRM, han sido por la delación de César el abusador, por lo que él está hablando. Está cantando más que Girón, el allá César. Y son los dos casos puntuales. El del alcalde de allá de Asua, que el presidente firmó la extradición de él. Y este caso de Santiago, ahora del diputado. Estos dos eran socios. Socios en muchísimos negocios turbios aquí en el Cibao. Y tengo entendido, José Manuel, que falta mucho. Sí, claro. Hay mucha gente que no está durmiendo bien ahora mismo. Hay alrededor de treinta y cinco casos de pedido en extradición. Así mismo. Hay muchos que no están durmiendo bien. Pero lo peor del caso, José Manuel, es que ese señor, el diputado, ganó y fue el más votado de Santiago. Sí, así es. Treinta mil diputados. Me dijo, óyeme, el más votado, pero tampoco, pero también, oye, otro dato. Ya lo estaban, estoy filando para la sindicatura de Santiago. Oye, cómo es la cosa. Mira, él, vamos a hablar más adelante. Camilo, tenemos todos los detalles de él, de sus empresas, de, como te digo, de lo que él era compañero de Yamil Abreu. ¿Tú te recuerdas de Yamil Abreu? Sí, sí. El que fue extraditado. Ese era un socio de él que era en La Vega. Ese era el jefe y él en Santiago. Y todo esto es... Usted tiene todo eso ahí. Sí, sí, sí. Porque usted me ha informado, usted me ha informado. Yo sé que sí. Hermano, nada, pues estoy aquí esperando para deleitarme con esa posición que va a hacer ahorita. Correcto. Es que creo que es bueno. Vámonos, señor director, con... Vámonos de nuevo. Vámonos con esta que nos queda, esta información, porque la otra ya la hablamos, lo del niño. Vamos a dejar eso en manos de la dirección regional. Aprezaron al supuesto delincuente Joel Polanco López, alias Yael. Este muchacho, ustedes lo han oído. Acusado de herir a Franklin Luis González Sandoval, alias Kelvin, en el sector Villaverde, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver este video que no corresponde ahora al apresamiento de ahora de Yael. Eso fue una vez que a él lo absolvieron de ese caso, pero a él lo apresaron una vez que en medio de un atraco hirieron un niño aquí. Y esa fue una de las veces que a él lo han apresado. Esta vez...